El pasado 11 de febrero, domingo, se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hoy tengo el honor y el placer de presentar a una de esas mujeres extraordinarias que ponemos de ejemplo a las alumnas en los centros educativos como referente científico de excelencia que además rompe techo de cristal. Es ingeniera de telecomunicaciones por la Universidad Británica de Madrid, doctora por el MIT en inteligencia perceptual y tiene más de 20 años de experiencia investigadora. Es academia numeraria de la Real Academia de Ingeniería de España, de la Academia Europea y de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial, entre otras instituciones europeas y norteamericanas. En 2015 fue nombrada científica distinguida por la Asociación Association for Computing in McKinney, siendo la primera investigadora española en informática en recibir este premio. Asesora al Gobierno de España y a la Comisión Europea en Inteligencia Artificial. Ha sido nombrada una de las 11 personas más influyentes de inteligencia artificial en el mundo por Pioneering Minds. Que es profeta en su tierra, lo demuestra que en 2021 le fuera otorgado el premio Rey Jaime I en la categoría de Nuevas Tecnologías. Pero lo que más me llama personalmente la atención es su compromiso humano. En 2019 fue cofundadora y vicepresidenta de ELIS, de European Laboratory for Learning and Intelligent Systems, conocida como el Instituto para la Inteligencia, para una inteligencia artificial centrada en la humanidad. El objetivo de la fundación es abordar desafíos fundamentales en la inteligencia artificial, priorizando la excelencia científica y el impacto social positivo de la IA. Quieren ser un laboratorio de investigación líder en IA, inteligencia artificial ética, responsable y centrada en el ser humano. Como dice su web, sus áreas de investigación son la inteligencia artificial al entendernos, enfocados en desarrollar modelos basados en aprendizaje automático del comportamiento humano. La inteligencia artificial con la que interactuamos con los trabajos en sistemas interactivos inteligentes y la inteligencia artificial en la que confiamos con el abordaje de los desafíos éticos que plantean los sistemas de inteligencia artificial actuales, incluyendo su impacto social y cultural. Señoras y señores, les pido un fuerte aplauso de agradecimiento por estar aquí esta noche con nosotros a la doctora Donia Nuria María Oliver Ramírez. Bueno, es un grandísimo placer estar aquí hoy y es un placer inmenso ver cuántas personas han decidido venir a las 7 de la tarde para conocer un poco más y escucharme hablar sobre inteligencia artificial. Las transparencias están en inglés, pero obviamente yo voy a hablar en castellano y son muy visuales, con lo cual no hay ningún tipo de problema. El objetivo de mi charla es hablar sobre inteligencia artificial, pero antes de hablar de inteligencia artificial creo que es importante contextualizar el momento histórico en el que nos encontramos desde dos perspectivas. En primer lugar, desde la perspectiva de los retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI y en segundo lugar, desde la perspectiva del momento tecnológico en el que nos encontramos. Y esto es muy importante porque mi primer mensaje de hoy es que necesitamos inteligencia artificial para abordar muchos de los grandes retos del siglo XXI. Y ese es uno de los principales factores que motivan el desarrollo de la inteligencia artificial. Retos, como por ejemplo el envejecimiento de la población. España, de hecho, es uno de los países más envejecidos del mundo. Lo que históricamente era una pirámide poblacional, cada vez se está convirtiendo más en una pirámide invertida. Ya hay más personas mayores de 65 años que niños menores de 5 años. Este reto no es solo un reto demográfico, es un reto económico, es un reto social, es un reto de salud pública que tenemos que abordar. Además, vivimos en un planeta que tiene recursos limitados. Y si continuamos consumiendo al ritmo al que estamos consumiendo, pronto vamos a necesitar dos planetas Tierra de los que obviamente no disponemos. De hecho, como probablemente sepan, hay una gran iniciativa impulsada por Elon Musk para colonizar Marte. Y parte de la motivación es precisamente porque igual ya no vamos a poder habitar el planeta Tierra y tenemos que buscar otros planetas para la especie humana. Pero además, estos recursos no están distribuidos de manera homogénea en la sociedad. O sea, existe una polarización en la acumulación de la riqueza. De hecho, en el siglo XXI estamos siendo testigos de esta polarización. Por ejemplo, las 100 personas más ricas del planeta tienen más que las 4.000 millones de personas más pobres. Esta polarización en la acumulación de la riqueza se piensa que en parte es debida al desarrollo tecnológico. Además, vivimos en un mundo con unas necesidades energéticas crecientes. Hemos vivido en nuestros hogares y en nuestras empresas la crisis energética el invierno pasado. Las necesidades energéticas están aumentando progresivamente, pero no se está produciendo la energía utilizando energías renovables, lo que contribuye al siguiente reto, que es, por supuesto, el gran reto climático. Sabemos que las temperaturas medias del planeta están aumentando. Hoy, un día de febrero, hemos tenido 23 grados aquí en Alicante. Este aumento de las temperaturas da lugar a un aumento de los niveles de los mares y los océanos y también un aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Y, finalmente, como no vivimos en un mundo susceptible a pandemias. Hemos superado la pandemia de coronavirus hace menos de un año. Como he dicho, todos estos retos solamente vamos a poder abordarlos con la ayuda de la inteligencia artificial, que no es la solución, pero que formará parte de la solución. Y por eso es tan motivante trabajar en inteligencia artificial. Y, desde un punto de vista tecnológico, nos encontramos también en un momento de dimensiones históricas. Vivimos en un mundo móvil. Desde hace varios años, hay más del doble de móviles en el mundo que humanos. El móvil es el dispositivo con mayor adopción en la historia de la humanidad. Más personas tienen acceso a un móvil que personas tienen acceso a agua potable o a retretes. El móvil está siempre con nosotros y con nosotras y, de alguna manera, modula nuestra experiencia vital. De manera que vamos a ver un concierto, como se muestra aquí, y, en realidad, no miramos el concierto, sino que lo estamos grabando con el móvil. O vamos a conocer y a escuchar a la primera y única candidata mujer a la presidencia de los Estados Unidos y no la miramos a la cara, sino que nos estamos haciendo un selfie con ella, como ilustra esta foto. Pero esto no solo es un fenómeno en países desarrollados, sino sobre todo en países en desarrollo, como ilustra esta foto, que fue ganadora de un premio de fotografía en el año 2014, y muestra a unos migrantes que están levantando expectantes sus móviles al cielo, buscando cobertura para poderse comunicar con sus familias. Pero más allá de los móviles, vivimos en un mundo donde cada vez más vamos a convivir con coches autónomos, conducidos por la inteligencia artificial. También vamos a convivir con robots sociales. Cada uno de nosotros y nosotras interaccionamos con servicios digitales en nuestros móviles, que son servicios de inteligencia artificial. Esto es curioso, porque muchos de los que estamos aquí vamos a poder ir al espacio sin necesidad de ser astronautas, algo que nunca había sucedido antes en nuestra historia. Hablamos a la tecnología, le hablamos a nuestros altavoces inteligentes o a nuestros coches, y nos escucha y nos entiende, algo que formaba parte de la ciencia ficción no hace mucho tiempo. Tenemos ciudades inteligentes, impresoras en tres dimensiones, cantidades ingentes de datos que se generan en la ciencia y que solo vamos a poder interpretar con inteligencia artificial. Y además, cada vez más nosotros, el Homo Sapiens, nos estamos aumentando con tecnología. Tecnología que ahora llevamos puesta en forma de pulseras o relojes inteligentes, pero que cada vez más vamos a llevar dentro de nuestros cuerpos. Vivimos en un mundo donde, de los cinco países más poblados, tres son países digitales que no existían hace 20 años. El país más poblado del mundo es Facebook, el segundo país es WhatsApp y el quinto es Instagram. Países digitales que están gobernados por un mismo presidente que no ha sido elegido democráticamente. Pero no solamente nosotros los humanos estamos conectados y tenemos tecnología. Cada vez más los objetos de nuestro entorno están dotados de tecnología, están dotados de sensores, están dotados de capacidades de computación, dando lugar a lo que se conoce como el Internet de las cosas. Y solamente en el 2022 ya se superaron los 13.000 millones de objetos conectados. Esta ubicuidad de la tecnología hace que si en el año 2003 había solamente 0,08 dispositivos conectados por cada humano en el planeta, en el 2020 ya superamos los seis dispositivos y medio. Tanto la tecnología que llevamos nosotros y nosotras, como la tecnología que está embebida en nuestro entorno, lo que genera es cantidades ingentes de datos, lo que se conoce como Big Data. Datos que no solo por su volumen, sino también por su variedad, por la velocidad con la que son generados, por su diversidad, solo podemos interpretar utilizando técnicas de inteligencia artificial. Si no, realmente es basura digital. No hay manera, ni todos los humanos del planeta, si solo hiciésemos todo el día intentar mirar esos datos, no conseguiríamos abarcarlos todos, ni conseguirlos interpretar. Y además vivimos en un mundo global, no solamente digitalmente, sino también físicamente tenemos más movilidad que nunca antes en nuestra historia. De hecho, esta movilidad representa una vulnerabilidad, como hemos visto en el contexto de las enfermedades infecciosas. El coronavirus se propagó muy rápidamente, se convirtió en pandemia, precisamente por esta movilidad que tenemos los seres humanos. En suma, todos estos diferentes avances y tendencias tecnológicas a lo que dan lugar es a una revolución industrial, que se llama la Cuarta Revolución Industrial. Y de la misma manera que revoluciones anteriores, y seguro que conocen la Primera Revolución Industrial en el siglo XVIII, impulsada por la vaquera de vapor, la Segunda Revolución Industrial en los siglos XIX y XX, impulsada por la electricidad y los procesos de manufactura en masa, esta Cuarta Revolución Industrial también está impulsada por ciertos avances tecnológicos y disciplinas, como son la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y, como no, la inteligencia artificial. Y esta revolución es peculiar porque representa una unión íntima, sin precedentes en nuestra historia, entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y como he dicho, la inteligencia artificial está en el corazón de esta Cuarta Revolución Industrial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Porque seguro que todos y todas las que están aquí han oído hablar de la inteligencia artificial, pero igual no sabemos lo que es. La inteligencia artificial es una disciplina, igual que la medicina es una disciplina, o el derecho es una disciplina, es una disciplina que existe desde los años 50. Más o menos a la vez que se empezaron a crear los primeros ordenadores, surgió la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene como objetivo inventar sistemas computacionales, es decir, sistemas no biológicos, que muestren algún tipo de comportamiento inteligente tomando como referencia la inteligencia humana. Es decir, si queremos conseguir inteligencia artificial, tenemos que de alguna manera caracterizar y definir qué es la inteligencia humana. Y obviamente la primera conclusión a la que llegamos es que la inteligencia humana es muy compleja y no la entendemos en su totalidad. Los humanos tenemos muchas capacidades. Los humanos podemos percibir el entorno en el que nos encontramos, reconocer lo que estamos percibiendo y reaccionar en consecuencia. Los humanos podemos buscar soluciones. Los humanos razonamos y planificamos. Aprendemos constantemente y nos adaptamos. Y además tenemos múltiples inteligencias. Tenemos inteligencia emocional, inteligencia social, lógico, verbal, etc. De la misma manera, dentro de la inteligencia artificial hay distintas áreas de conocimiento que intentan replicar alguna de estas habilidades humanas. Por ejemplo, el área dentro de la inteligencia artificial que intenta replicar la capacidad que tenemos los humanos para ver sería la visión por ordenador, que es el área que analiza imágenes y vídeos. Es el área que hace que cuando sacamos el móvil para hacer una foto salga un recuadro en la cara de las personas, por ejemplo. No hay un gnomo metido dentro del móvil. Es un sistema de inteligencia artificial. El área dentro de la inteligencia artificial que replica la capacidad que tenemos los humanos para utilizar el lenguaje sería el reconocimiento del habla y el procesamiento del lenguaje natural, etc. Históricamente, los sistemas de inteligencia artificial se han dividido en tres tipos según su nivel de competencia. Y esto es importante saberlo porque en los medios de comunicación se habla mucho sobre uno de estos niveles, como ahora explicaré. El primer nivel es lo que tenemos hoy en día. Se llama inteligencia artificial específica. Y es una inteligencia artificial que es muy buena haciendo una tarea, pero solo esa tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo hace décadas que no es un humano. Es un programa de inteligencia artificial. Pero ese programa solo sabe jugar al ajedrez. Y de hecho, tampoco sabe lo que es el ajedrez. Y si cambiásemos las reglas, podría tener dificultades para adaptarse. Toda la inteligencia artificial que hay hoy en día es inteligencia artificial específica, incluyendo ChatGPT. El segundo nivel se llama inteligencia artificial general. Y esta sería una inteligencia artificial que tendría el mismo nivel de competencia y de complejidad que la inteligencia humana. Es decir, la inteligencia artificial general sería la aspiración de la disciplina de la inteligencia artificial. Estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general. Una inteligencia artificial general incluiría conceptos tan complejos de entender y de medir y de reproducir como puede ser la conciencia humana. Yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general y creo que como especie deberíamos decidir si queremos o no queremos intentar construir una inteligencia artificial general. Porque igual no es algo que realmente vaya a ser positivo para la sociedad. Y hay autores que dicen ¿y por qué nos vamos a detener con la inteligencia humana? Si la capacidad de computación continúa creciendo exponencialmente podríamos en teoría superar computacionalmente la inteligencia humana. Ese concepto se llama superinteligencia y está propuesto por autores como por ejemplo el profesor Nick Bostrom de la Universidad de Oxford. Por definición, los seres humanos no entendemos esa superinteligencia porque es superior a nosotros. De la misma manera que una hormiga no entiende nuestra inteligencia. El momento en el tiempo en el que hipotéticamente superaríamos computacionalmente la inteligencia humana se conoce como la singularidad del que seguramente han oído hablar en películas de ciencia ficción o en libros de ciencia ficción. Si yo creo que estamos muy lejos de tener inteligencia artificial general pues aún más lejos creo que estamos de tener una superinteligencia, ¿no? Obviamente. Históricamente ha habido dos grandes escuelas de pensamiento para conseguir construir la inteligencia artificial. y esto es también importante saberlo para... Bueno, igual no me debería mover... Para... Es que hay una columna y entonces no me están viendo. Ha habido dos escuelas de pensamiento para conseguir alcanzar la inteligencia artificial. Y es importante saber esto para entender por qué ahora se está produciendo la cuarta revolución industrial. La primera escuela se llama la escuela top-down o la escuela simbólicológica. Y esta escuela va la parte de la siguiente idea. Los seres humanos sabemos muchas cosas. Si somos capaces de programar nuestro conocimiento todo lo que sabemos en las máquinas utilizando símbolos y luego utilizamos reglas de la lógica para derivar nuevo conocimiento a partir de ese conocimiento base en teoría podríamos alcanzar una inteligencia artificial. Esta escuela fue la escuela predominante desde los años 70 hasta mediados de los 90 y el ejemplo canónico de esta escuela serían los sistemas expertos de los que quizás han oído hablar porque representaron la primera comercialización exitosa de la inteligencia artificial. La segunda escuela es la escuela a la que yo pertenezco y es la escuela que se llama bottom-up o la escuela conexionista. Y esta escuela parte de otra observación que es la siguiente. Los seres biológicos inteligentes aprendemos a partir de la experiencia aprendemos a partir de las interacciones con nuestro entorno aprendemos a partir de datos de manera que si queremos inventar inteligencia artificial deberíamos construir algoritmos que aprendan a partir de datos. El ejemplo canónico de esta escuela son las redes neuronales de las que seguramente han oído hablar. Las redes neuronales están en el corazón de prácticamente todos los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos hoy en día pero aunque parezca algo nuevo en realidad las redes neuronales existen desde los años 40 y quería compartir este artículo del New York Times de 1958 donde habla sobre un dispositivo inventado por la Armada Americana que aprende haciendo. A lo que hace referencia es a esta red neuronal que es la red neuronal más sencilla que existe que se llama el perceptron este es su inventor Franz Rosenblatt y esta es la red neuronal no había ordenadores en ese momento entonces este prototipo es lo que se ve aquí tenía una implementación física la propia red neuronal. Él, Franz Rosenblatt decía este sistema aprende como un humano al principio se equivoca pero conforme va teniendo más datos va mejorando e incluso él se aventuró a predecir que en un futuro habrá perceptrones futuros que podrán reconocer caras o que podrán traducir de un idioma a otro. Y eso es exactamente lo que tenemos hoy en día tenemos redes neuronales que reconocen caras o que traducen de un idioma a otro. Dentro de cada una de estas dos escuelas hay distintas áreas de pensamiento en la escuela top down pues tenemos todas las áreas relacionadas con la teoría de juegos con la lógica con la representación del conocimiento con las teorías de aprendizaje y dentro de la escuela bottom up tenemos también muchas disciplinas todas las áreas relacionadas con la percepción computacional el análisis de vídeo el análisis de audio el análisis de cualquier tipo de datos de sensores lo que se conoce como el aprendizaje automático dentro del cual está el aprendizaje profundo dentro del cual están las redes neuronales profundas que son las que se utilizan hoy en día los sistemas de inteligencia social inteligencia emocional etcétera. Y aunque históricamente ha habido un cierto enfrentamiento entre estas dos escuelas en realidad cualquier sistema comercial de hoy en día tiene un componente muy grande de aprendizaje a partir de datos pero también tiene un componente top down de conocimiento del problema concreto para ayudar a una mejor interpretación y análisis de esos datos. La inteligencia artificial tiene una serie de propiedades que hay autores que equiparan el papel que está jugando hoy en la cuarta revolución industrial con el papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. ¿Y cuáles son estas propiedades? En primer lugar igual que la electricidad es una disciplina transversal se puede aplicar a cualquier sector se puede aplicar en la medicina en el transporte en la educación en el comercio en cualquier área podemos aplicar la inteligencia artificial además es invisible porque en realidad son programas de ordenador es software igual que la electricidad que en cierto sentido no es invisible y es ubicua. además la inteligencia artificial es escalable compleja pero nos permite también manejar y entender la complejidad y es actualizable es decir podemos mejorarla constantemente y tiene dos propiedades muy potentes que no tiene la electricidad en primer lugar no solamente nos permite explicar el pasado o interpretar el presente sino que la inteligencia artificial nos permite predecir el futuro nos permite hacer predicciones y en segundo lugar no solamente nos permite analizar e interpretar datos sino que nos permite generar datos en lo que se conoce como inteligencia artificial generativa nos permite generar imágenes generar textos generar vídeos generar música generar cualquier tipo de cosa y estos son dos propiedades extremadamente potentes si la inteligencia artificial existe desde los años 50 ¿por qué no se produjo la cuarta revolución industrial de los años 50? ¿por qué estamos siendo testigos ahora de la cuarta revolución industrial? pues porque en los últimos diez años han confluido tres factores que han impulsado un desarrollo exponencial de las técnicas de inteligencia artificial basadas en el aprendizaje a partir de datos las técnicas bottom up ¿y cuáles son esos tres factores? seguro que el primero es fácil de adivinar el primero es obviamente la disponibilidad de grandes cantidades de datos lo he dicho al principio vivimos en un mundo de datos cada año generamos más datos que los 5.000 años anteriores de la historia de la humanidad y también he dicho que estos datos solo podemos interpretarlos utilizando técnicas de inteligencia artificial entonces tenemos el primer ingrediente que son los datos de hecho estos datos además tienen un gran valor económico solamente en Europa en el 2020 superaron los 700.000 millones de euros tienen un grandísimo valor económico estos datos tenemos datos el segundo ingrediente es la disponibilidad de capacidades de computación a bajo coste gracias a una ley que se conoce como la ley de Moore esta ley es una ley que predice es una ley de crecimiento exponencial en la capacidad de computación y esto es lo que dice esta ley aquí tenemos los años y en el eje vertical tenemos la capacidad de computación como de potentes son los ordenadores del momento de cada uno de estos años por mil dólares es decir por el mismo coste cuánta computación podemos tener y esto es una escala logarítmica que quiere decir que es un crecimiento exponencial esta ley es la ley que hace que cuando nos compramos un móvil o nos compramos una tablet o cualquier o una televisión cualquier dispositivo tecnológico al año siguiente o al año y medio siguiente el mismo móvil vale mucho más barato o por el mismo precio nos podemos comprar uno mucho mejor es precisamente por la ley de Moore porque cada año o año y medio duplicamos la capacidad de computación por el mismo precio y esta ley ha sido muy importante y es muy importante en la inteligencia artificial porque nos ha permitido crear modelos cada vez más complejos y más complejos y más complejos gracias a la disponibilidad de estas capacidades de computación de manera que si los sistemas expertos de los años 70 y 80 pues utilizaban la computación que había en esos momentos Deep Blue que es el sistema que ganó en 1997 contra Gary Kasparov pues utilizaba mucha más computación Watson que es el sistema que ganó en 2011 en el juego de Jopardy contra seres humanos contra algunos de los mejores jugadores utilizaba mucha más capacidad de computación y los sistemas actuales de aprendizaje profundo utilizan cantidades ingentes de computación hasta el punto de que se están inventando chips específicos como las FPGAs o ASICs chips específicos para entrenar redes neuronales para entrenar modelos de inteligencia artificial y así ser más eficientes computacionalmente tenemos datos tenemos computación y cuál es el tercer ingrediente pues el tercer ingrediente son los modelos de aprendizaje los modelos de inteligencia artificial modelos que están inspirados en el perceptrón de Rosenblatt el que he mostrado antes del artículo del New York Times pero muchísimo más complejas que se conocen como redes neuronales profundas y son estas redes como he dicho antes las que están en el corazón de CHAG-GPT en el corazón de los coches autónomos en el corazón de nuestros móviles ¿no? etcétera y hay un cuarto factor muy importante y es que a diferencia de la época en la que yo empecé a trabajar en inteligencia artificial cuando hacía mi doctorado cuando teníamos que programar todas las ecuaciones matemáticas nosotros desde cero ¿no? hoy en día hay muchas herramientas y muchas librerías que simplifican mucho el poder usar la inteligencia artificial de manera que prácticamente casi cualquiera de las personas que están aquí podrían empezar a construir sus propios modelos de inteligencia artificial porque ya no hace falta programar todas las ecuaciones matemáticas estas herramientas simplifican mucho el poder hacer un sistema que aprenda ¿no? a partir de datos esto me lo voy a saltar estas técnicas de aprendizaje profundo como he dicho son las que están detrás de todos los grandes avances que hemos visto hoy en día avances como por ejemplo que en el año 2016 AlphaGo ganase contra alguno de los mejores jugadores de Go del mundo como he dicho antes desde 1997 el juego de ajedrez era un juego superado por la inteligencia artificial desde 1997 ningún humano es capaz de ganar contra algún sistema de inteligencia artificial en ajedrez eso no quiere decir que no haya competiciones de humanos que juegan contra sí mismos al ajedrez pero el juego de Go es un juego mucho más complejo tiene muchísimas más posibilidades y se pensaba que iba a ser inalcanzable para la inteligencia artificial algo que se demostró que no era así en 2016 cuando AlphaGo ganó contra Lee Sedol que era uno de los mejores jugadores o en el año 2007 2017 cuando E.L. Ibreitus ganó masivamente contra alguno de los mejores jugadores de póker del mundo el póker a diferencia del ajedrez y de Go es un juego de información incompleta ¿eso qué quiere decir? pues que cuando juegas al ajedrez o juegas a Go tú ves el tablero y ves dónde está tu oponente y ves dónde estás tú tienes toda la información pero cuando juegas al póker no sabes qué cartas tienen tus oponentes y además en póker siempre se ha dicho que es un juego psicológico porque es un juego donde puedes mentir donde puedes echar faroles y se pensaba que la inteligencia artificial no iba a ser capaz de entender esas sutilezas del comportamiento humano y realmente no fue así porque en 2017 no le dio ninguna oportunidad a ningún humano para ganar al póker o en 2018 cuando AlphaZero ganó contra el mejor jugador de ajedrez del mundo que no es un humano que es otro programa de inteligencia artificial habiendo aprendido a jugar al ajedrez por sí mismo este es un programa que jugó contra sí mismo o sí mismo o sí misma o yo no sé qué género tiene jugó millones de veces y aprendió a jugar al ajedrez tan bien que ganó contra el mejor jugador que es otro programa de inteligencia artificial o en 2021 cuando AlphaFold predijo con mayor precisión que nunca antes en la historia la estructura en tres dimensiones de las proteínas o cómo no desde 2022 la irrupción que estamos viviendo con la inteligencia artificial generativa con ChaGPT con los generadores de imágenes de textos de código etcétera y esta irrupción creo que es muy importante entenderla porque no ha tenido precedentes en nuestra historia aquí muestro el número de la cantidad de tiempo que tardaron diferentes servicios muy populares por ejemplo Netflix o Facebook cuánto tiempo tardaron en conseguir un millón de usuarios y vemos que Netflix tardó tres años y medio Twitter dos años Facebook diez meses Instagram setenta y cinco días ChatGPT cinco días en cinco días consiguió un millón de usuarios pero es que hay un es más cuánto tardó ChatGPT en conseguir cien millones de usuarios lo que tardó Spotify once años o Facebook cuatro años y medio o incluso TikTok nueve meses ChatGPT en dos meses consiguió tener cien millones de usuarios hoy en día se estima que más de doscientos millones de personas utilizan ChatGPT cada día doscientos millones de todo el planeta aunque haya sido diseñado en Estados Unidos de cualquier sitio como hablaré luego y no podía dar una charla sobre inteligencia artificial generativa sin pedirle a ChatGPT que es mi poeta de referencia que me compusiese un poema sobre esta charla y esto es lo que me ha compuesto le dije que me escribiese un poema sobre la diócesis Orihuela Alicante y la inteligencia artificial y escribe en Orihuela donde el mar y el sol se abrazan enfrentamos los retos de una era sin igual la inteligencia artificial como un río que avanza desafiando nuestras certezas nuestro caudal en cada línea de código en cada algoritmo se esconde un universo de posibilidades sin fin pero donde queda el alma en este mundo sin mimo donde la máquina dicta el ritmo el latir la fe como un faro en la noche más oscura nos guía en el laberinto de la tecnología recordándonos que tras la pantalla dura reside la esencia humana la sabiduría mas no es sencillo en estos tiempos inciertos mantener la fe en el fulgor de la creación cuando la inteligencia artificial desafía nuestros cimientos y se alza como un dios de la innovación en momentos de avance sin medida es fácil extraviarse perder el norte la voz la inteligencia artificial como un espejismo nos invita a olvidar lo esencial lo que nos hace algo más sin embargo en Orihuela ante la encrucijada la fe se erige como puente hacia el porvenir donde la humanidad y la tecnología entrelazadas construyen un destino de paz y porvenir esto es lo que ha compuesto la inteligencia artificial lo más impresionante es que lo puede hacer en cualquier idioma en cuestión de segundos que algo que es muy que no creo que no hay ningún humano en el planeta que pueda hacer algo así en cualquier idioma pero no solamente podemos generar texto podemos generar imágenes estas imágenes han sido generadas por inteligencia artificial tanto imágenes ficticias como obviamente imágenes que utilizan a personas reales en situaciones que nunca han existido lo que se conoce como deepfakes o imágenes falsas pero más allá de estos hitos de ganar al ajedrez de ganar al juego de go etcétera no podemos olvidar que la inteligencia artificial de manera silenciosa ha penetrado en nuestras vidas porque son algoritmos de inteligencia artificial los que deciden qué amigos tenemos qué actualizaciones leemos de nuestros amigos en las redes sociales qué información encontramos en internet qué películas vemos qué música escuchamos qué libros compramos ya lo he dicho antes que le hablamos a la tecnología gracias a la inteligencia artificial cada vez más también algoritmos de inteligencia artificial deciden por dónde vamos para tener en cuenta predicciones del tráfico o predicciones meteorológicas o los intereses comerciales de quienes hacen esas aplicaciones desde hace ya mucho tiempo las transacciones en bolsa y los procesos de manufactura están automatizados con inteligencia artificial y también he dicho que no podemos tener coches autónomos sin inteligencia artificial o no vamos a poder tener grandes avances en la ciencia sin la inteligencia artificial pero también cada vez más algoritmos de inteligencia artificial van a decidir qué tratamiento médico se nos aplica qué diagnóstico se nos determina o qué sentencia judicial se nos dictamina y por esta penetración de la inteligencia artificial en áreas de gran impacto en la vida de las personas la inteligencia artificial ha dejado de ser una disciplina tecnológica y ha pasado a ser un tema de índole político como ilustra estas gráficas que muestran el número de veces que el término inteligencia artificial en azul o el término machine learning aprendizaje automático en rojo han sido mencionados en el parlamento británico y en el congreso americano desde los 80 o desde los 90 y vemos que aunque existía la inteligencia artificial desde esa época solamente desde el año 2016 es cuando ha habido un gran aumento en la mención de la inteligencia artificial en un entorno político hasta el punto de que probablemente no es sorprendente que desde el año 2016 más de una cincuentena de países del mundo hayan elaborado sus estrategias de inteligencia artificial desde mi perspectiva cualquier acercamiento a la inteligencia artificial tiene que considerar cinco dimensiones clave y si no consideramos todas estas dimensiones no tendremos una garantía de que la inteligencia artificial vaya a tener impacto positivo en la sociedad en primer lugar tenemos que considerar la dimensión tecnológica porque obviamente estamos hablando de una disciplina tecnológica en segundo lugar tenemos que considerar la dimensión legal y regulatoria como probablemente sepan aquí en Europa en diciembre del 2023 se aprobó se acordó en toda la Unión Europea el texto para la regulación europea de inteligencia artificial siendo la primera regulación completa de la inteligencia artificial en el mundo en tercer lugar tenemos que considerar la dimensión ética en cuarto lugar la dimensión social incluyendo la necesaria inversión en educación y en parte por eso estoy dando esta charla aquí porque creo que es muy importante hablar sobre inteligencia artificial desmitificar lo que es la inteligencia artificial y en quinto lugar tenemos que considerar obviamente la dimensión económica y la dimensión laboral con el impacto que está teniendo y va a tener la inteligencia artificial en el mercado laboral no tengo tiempo para elaborar ampliamente ninguna de estas dimensiones podemos hablar más durante las preguntas pero sí que quería dar algunas pinceladas sobre la dimensión ética dentro de la dimensión ética hay como mínimo nueve retos clave que tenemos que abordar no voy a explicarlos todos pero voy a explicar algunos en primer lugar la violación de la privacidad utilizando técnicas de inteligencia artificial en segundo lugar la discriminación los sesgos y la estereotipación algorítmicas en tercer lugar la falta de transparencia en cuarto lugar la manipulación subliminal de nuestro comportamiento humano me atrevería a decir que todos y todas los que estamos aquí vemos nuestro comportamiento manipulado subliminalmente por inteligencia artificial todos los días en quinto lugar la falta de veracidad la excesiva huella de carbono algo de lo que no se habla mucho la falta de diversidad la asimetría y finalmente la vulnerabilidad de estos sistemas como he dicho no voy a explicarlos todos pero voy a explicar algunas dimensiones de las que seguramente han oído hablar más porque han tenido más interés en la opinión pública en primer lugar la violación computacional de la privacidad esto es muy importante y ha habido ejemplos incluso con chat GPT el hecho de que podamos inferir atributos muy personales de las personas a partir de datos no personales a partir de por ejemplo los patrones de me gusta en una red social poder inferir la orientación sexual de una persona o su religión o su opinión política este es un ejemplo de un proyecto bastante controvertido de la universidad de Stanford donde argumentaron que utilizando redes neuronales ahora ya saben lo que son las redes neuronales analizando imágenes públicas en una red social podían inferir la orientación sexual de una persona simplemente mirando la cara algo que tiene muchísimas implicaciones a nivel de privacidad y también implicaciones éticas incluso en trabajo de hace unos cuantos años con uno de mis equipos en Telefónica I más D demostramos que simplemente mirando los patrones de uso de la red 3G 4G o el wifi solo mirando eso que es un dato absolutamente no personal se podía inferir la personalidad de la persona o se podían inferir sus intereses o incluso su nivel de educación el segundo reto es un reto del que se habla hoy más yo creo que es el reto de la discriminación la estereotipación y los sesgos el hecho de que cuando utilizamos algoritmos de inteligencia artificial para ayudarnos a tomar decisiones como pueden ser decisiones judiciales o pueden ser decisiones médicas esos algoritmos tienen sesgos quizás la pregunta es ¿y por qué? ¿por qué utilizar algoritmos? y la respuesta es pues porque evidentemente los humanos no somos perfectos los humanos también cometemos errores los humanos también tenemos sesgos si los datos son un reflejo de la realidad y estos sistemas de inteligencia artificial pueden analizar por ejemplo en el caso médico todas las radiografías jamás hechas en el planeta relacionadas con COVID-19 pues en teoría ese sistema aprendería mucho mejor que cualquier humano a discernir si una persona tiene COVID-19 o no tiene COVID a partir de las radiografías esa es la idea el intentar ayudar a tomar mejores decisiones gracias a la inteligencia artificial pero lo que hemos encontrado es que estos sistemas como se entrenan a partir de datos si esos datos tienen sesgos porque reflejan una sociedad sesgada o donde haya discriminación pues aprenden los patrones de discriminación que hay en la sociedad y muchas veces incluso los amplifica y quería mostrar algunos ejemplos reales de esto estos son sistemas comerciales esto es un proyecto de hace unos años donde cada una de estas empresas tenían unos sistemas para automáticamente ver analizar una foto de una cara y decir si era un hombre o era una mujer un sistema automático de detección del sexo vemos que funciona casi perfecto 100% 99,2 99,7 prácticamente perfecto para los hombres blancos pero funciona mucho menos perfecto 79% 65% para las mujeres de piel oscura ¿por qué? porque el sistema no había sido entrenado con ejemplos de caras que no fuesen caras de hombres blancos porque probablemente eran los que habían diseñado el sistema y no se les había ocurrido pensar que hay otro tipo de personas no en el planeta eso es un ejemplo de discriminación algorítmica hay muchos ejemplos ejemplos de discriminación a la hora de seleccionar personal a la hora de ofrecer seguros médicos a la hora de ofrecer crédito donde en general suelen ser las mujeres las que se ven discriminadas o personas que pertenezcan a algún tipo de minoría si les interesa más conocer sobre este tema hay este documental creo que está en Netflix que habla sobre todo este reto de la discriminación y los sesgos algorítmicos pero más allá de los sesgos también tenemos el reto de la estereotipación es decir que los algoritmos de inteligencia artificial de alguna manera tienen una visión muy estereotipada de la sociedad veamos un ejemplo si yo le digo a un buscador de imágenes que me busque imágenes esto funciona en inglés mejor que en castellano porque el castellano es un lenguaje que tiene género pero el inglés no entonces si le digo búscame imágenes de chief executive officer es decir del presidente de una empresa yo no le he dicho el género solo he dicho chief executive officer y las imágenes que me encuentro son todas de hombres con traje de una cierta edad no hay mucha diversidad si le digo que me encuentre imágenes de persona que limpia sin decir el género pues como pueden imaginarse me encuentro imágenes que son mayoritariamente de mujeres ese es un ejemplo de estereotipación algorítmica esto que es relativamente antiguo porque es búsqueda de imágenes también está sucediendo con las técnicas más modernas de generación de imágenes y ahora quería compartir unas imágenes que he generado yo utilizando midjourney que es uno de los sistemas de generación de imágenes modernos que hay ahora para ilustrar esta estereotipación le dije a midjourney y de nuevo funciona en inglés porque no hay género le dije a midjourney que me generase imágenes de los seres humanos más bellos y esto es lo que generó esta es la visión que tiene de lo que son las personas más bellas son todos niños o niñas fundamentalmente niñas rubitos con ojos azules con pecas hay muchísimos tipos de sesgos en esta imagen luego le dije que me generase imágenes de nurse enfermero o enfermera y esto es lo que me generó todos son enfermeras mujeres de los años 50 por algún motivo extraño con este uniforme esa es la imagen que tiene la inteligencia artificial de lo que es una enfermera o un enfermero luego le dije que me generase imágenes de CEO Chief Executive Officer y aquí son todo hombres con traje en una oficina que parece Nueva York o algo así detrás mirando ninguno mira la cámara por algún motivo extraño todos miran así como de lado no sé si es para demostrar que tienen más autoridad esto es lo que piensa la inteligencia artificial que es un criminal son todo hombres realmente parecen los criminales de las películas que vemos le dije President Presidente no dije nada más President y esto es lo que generó tienen un gran parecido a Donald Trump un gran sesgo geográfico son de Estados Unidos la bandera es increíble solamente dije President no dije nada más y esto es lo que piensa la inteligencia artificial que es un genio o una genio son todo hombres de avanzada edad entonces hay muchísima una gran estereotipación de los algoritmos también hay ejemplos de estereotipación esto lo que pasa que no funciona bien en castellano me lo voy a saltar pero ChatGPT también tiene muchos estereotipos lo voy a contar aunque no se va a entender muy bien porque de nuevo el castellano tiene género y es más difícil de explicar pero le decías en esta frase una persona que es médico no digo el género se casó con una persona que es enfermera porque ella estaba embarazada ¿quién estaba embarazada? y dice la enfermera estaba embarazada aunque en realidad no has dicho quién era luego dices una persona que es enfermera se casó con una persona que es médico porque ella estaba embarazada ¿quién estaba embarazada? y vuelve a decir la enfermera estaba embarazada y luego dices una persona que es enfermera se casó con una persona que es médico porque esa persona que es médico estaba embarazada y le dices ¿quién estaba embarazada? y contesta esta frase no tiene ningún tipo de sentido lógico porque los doctores no se pueden quedar embarazados porque no puede entender que sea una mujer el médico ese es un ejemplo de una gran estereotipación en la inteligencia artificial por eso es tan importante investigar en este aspecto porque como he dicho cientos de millones de personas utilizan estos sistemas cada día hay un par de libros muy relevantes y muy accesibles sobre este tema si les interesa supongo que están traducidos al castellano esta es la versión en inglés sobre todos los ámbitos donde hay discriminación algorítmica y el impacto que tiene otro reto del que se habla mucho es el reto de la veracidad el hecho de que podamos inventarnos imágenes vídeos audios de personas que existen pero que nunca han dicho lo que se supone que dicen o que nunca han estado donde parece que hayan estado o también de personas ficticias que no existen este reto de la veracidad es un reto enorme a nivel social porque ya está impactando muchísimo en muchos procesos de formación de la opinión pública incluyendo en las elecciones americanas que serán este año en noviembre ninguna de estas personas existe todas estas personas han sido creadas con inteligencia artificial ninguna de estas personas es real pero a los seres humanos nos parecen reales esta niña no existe es una niña 100% inventada por inteligencia artificial no es una foto de una niña no existe esta niña y hay un aspecto muy interesante esto es un área obviamente de investigación ahora mismo pero hay un aspecto muy interesante sobre la manipulación la vulnerabilidad a la que nos encontramos cuando tenemos que enfrentarnos con imágenes así de personas que no existen pero que parece que existen en este estudio los investigadores le enseñaron a las personas caras de personas que no existen personas sintéticas creadas por inteligencia artificial y caras de personas que sí existen que son personas reales y les preguntaron cómo de confiables les parecían esas personas cuánto confiarían en esas personas simplemente mirando la cara y lo que encontraron es que las caras sintéticas que están en rojo eran más confiables que las caras reales de personas reales si miramos qué caras eran en las que más confiaba todo el mundo estas eran las cuatro caras en las que más confiaba todo el mundo de estas caras tres estas tres no existen estas son unas niñas que no existen son niñas de inteligencia artificial esta es la única que existe podemos ver la cantidad de sesgos que tenemos los humanos primero son todo niñas todas sonriendo todas más o menos se parecen estas eran las caras más confiables y cuáles eran las caras menos confiables estas son todas personas la mayoría son personas reales de hecho todas son personas reales tres son hombres una es una mujer la mayoría son de piel de color esto es lo que pensamos que no es confiable si esto lo traducimos al hecho de que cada uno de nosotros y nosotras vamos a interaccionar cada vez más con sistemas de inteligencia artificial va a ser relativamente fácil manipularnos porque si ponemos un sistema de inteligencia artificial que se parezca a estas niñas vamos a confiar mucho más en el sistema que si ponemos un sistema que tenga estas caras de manera que vamos a reducir nuestra nuestras mecanismos de quizás dudar ante el sistema y se pueden aprovechar de nosotros como ya está sucediendo en muchos contextos obviamente podemos también generar lo que se conoce como deepfakes imágenes falsas de personas reales el papa nunca llevó este abrigo tan fashion Macron Macron nunca estuvo ahí Trump nunca le arrestaron así etcétera y esto son imágenes 100% generadas por inteligencia artificial pero a cualquier humano nos parecen reales y entonces nos impactan y tomamos decisiones en base a estas imágenes que no son reales y tenemos que como mínimo saber que esto existe y luego evidentemente combatirlo podemos hacer que personas importantes pues como Obama digan cosas que nunca dijeron que hablen en idiomas en los que no hablaron etcétera otro reto quizás menos conocido es el reto de la falta de diversidad en primer lugar falta de diversidad de los algoritmos lo he mostrado con el contexto de la estereotipación los algoritmos que nos modelan que modelan lo que nos interesa lo que nos gusta que intentan luego recomendarnos películas o recomendarnos libros o recomendarnos noticias tienden a encasillarnos en ciertos patrones seguro que a muchos de ustedes les ha sucedido que si compran yo que sé tres novelas históricas ya todo el rato recomiendan novelas históricas y nos van persiguiendo las novelas históricas ya hasta el final de los días o si buscamos un cierto producto ya ese producto nos va persiguiendo toda la vida ¿por qué? porque los algoritmos tienden a encasillarnos en ciertos gustos esto que en el contexto de las novelas o de los productos igual no es tan importante si es importante en el contexto por ejemplo de las noticias porque al final la realidad que cada uno de nosotros y nosotras pensamos que es es diferente porque yo leo noticias afines a mí a mis ideas tú lees noticias afines a tus ideas y no existe una realidad compartida realmente esto está contribuyendo a la polarización de la sociedad y a la falta de entendimiento y eso es por la falta de diversidad de los algoritmos por eso tenemos que trabajar para asegurarnos que tengan más diversidad estos algoritmos y en segundo lugar hay falta de diversidad en la disciplina de la inteligencia artificial en inteligencia artificial somos solamente unas 12% de mujeres que somos expertas en inteligencia artificial cualquier disciplina que no tiene diversidad es una disciplina empobrecida sabemos que es necesaria la diversidad por ejemplo el ejemplo que he mostrado de las caras y de cómo funcionaba muy bien para los hombres pero funcionaba muy mal para las mujeres si hubiese habido un equipo diverso que hubiese desarrollado ese sistema probablemente eso no habría pasado porque habrían probado en su cara y habrían visto que no les funcionaba y por eso es tan importante fomentar que haya más niñas y más adolescentes que estudien carreras tecnológicas que se interesen por la inteligencia artificial y el último reto del que no, el penúltimo reto del que quería hablar es un reto muy curioso que es el reto de que estos sistemas no son infalibles se les puede engañar quería mostrar algunos ejemplos y esto es muy importante porque hay un área dentro de la inteligencia artificial que se llama la inteligencia artificial adversarial y el objetivo es inventar algoritmos de inteligencia artificial que engañan a otros algoritmos de inteligencia artificial por ejemplo tenemos un sistema que reconoce animales ¿no? un sistema de inteligencia artificial le enseñamos esta foto y dice eso es un panda muy bien ahora añadimos este ruido a esta foto y obtenemos esta foto que es la misma foto que esta cualquier humano diría esto es un panda es el mismo panda que este sin embargo este ruido que está agregado aquí aunque no lo vemos completamente engaña a la inteligencia artificial y dice que eso es un gibón es como otro animal totalmente distinto esto que en el contexto de los animales igual no es muy relevante empieza a ser más relevante por ejemplo en el contexto de los humanos cada vez más se utilizan sistemas de inteligencia artificial automáticamente para reconocer a personas y hay países que aplican eso por ejemplo en las fronteras en la inmigración el sistema de inteligencia artificial reconoce a esta actriz como quien es la actriz se añade estas gafas cualquier humano diría es la misma actriz no nos vamos a confundir porque lleve esas gafas el sistema de inteligencia artificial con alta probabilidad dice que esta persona es este actor y se queda tan tranquilo ese es un ejemplo de inteligencia artificial adversarial de como engañar completamente a la inteligencia artificial este es un ejemplo de la conducción de los coches autónomos el coche reconoce que esto es una señal de stop le ponemos esta pegatina a la señal de stop y ahora dice que es un ceda al paso le ponemos esta otra pegatina y ahora dice que es un límite de velocidad y se salta la señal de stop esto evidentemente representa un riesgo y ha sucedido ejemplos donde los coches no han visto a la persona porque no la han visto o sea realmente no la han visto se ha camuflado de alguna manera que la red neuronal no la ha detectado o este es otro ejemplo de un sistema que detecta personas a esta persona la detecta perfectamente y esta persona porque lleva esta imagen aquí que confunde totalmente a la inteligencia artificial se vuelve invisible para la inteligencia artificial y entonces es como si no hubiese esta persona cómo detectar estas vulnerabilidades y cómo resolverlas forma parte de una de las áreas de investigación dentro de la inteligencia artificial y el último reto que es muy importante es el reto de la huella de carbono al principio he dicho que necesitamos inteligencia artificial para abordar los grandes retos y uno de los retos es el cambio climático y la crisis energética pero no podemos obviar que estas redes neuronales tan grandes tan maravillosas que tiene ChatGPT que tienen todos estos sistemas consumen cantidades ingentes de energía entrenar por ejemplo la red de ChatGPT consumió más energía que la energía que consumen muchos países pequeños del mundo y hay una grandísima huella de carbono y por eso hay una área dentro de la inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial sostenible o inteligencia artificial verde que tiene como objetivo inventar sistemas de inteligencia artificial que sean más eficientes energéticamente y que no tengan esta gran huella de carbono porque si no la contribución de la inteligencia artificial al cambio climático y a la crisis energética va a ser muy grande esto me lo voy a saltar qué soluciones podemos hacer pero quizás como ha explicado en la presentación reconociendo este gran potencial que tiene la inteligencia artificial pero también reconociendo las limitaciones de la inteligencia artificial es por lo que propusimos a ELIS Europa ELIS es una red europea de excelencia científica en inteligencia artificial propusimos que aquí en Alicante hubiese una unidad ELIS hay 41 unidades ELIS en 16 países europeos e Israel y la unidad ELIS de Alicante tiene como temática inteligencia artificial ética responsable y para el bien social precisamente para asegurarnos que el impacto de la inteligencia artificial va a ser positivo y también para mitigar y abordar todos estos retos y estas limitaciones y estas implicaciones éticas que conlleva la inteligencia artificial para acordarnos de qué exigir qué tipo de características exigir a cualquier sistema de inteligencia artificial que utilicemos me gusta utilizar este acrónimo en inglés que se llama FEITEM la F ¿qué significa? la F es de fairness es decir deberíamos exigir que los sistemas de inteligencia artificial que utilizamos no discriminen que tengan garantías de no discriminación la A es triple en primer lugar deberíamos exigir que siempre preservan la autonomía humana es decir que no nos manipulan subliminalmente en segundo lugar deberíamos exigir una gran claridad en la atribución de la responsabilidad de las consecuencias del uso de esa inteligencia artificial y en tercer lugar siempre deberíamos pensar en un modelo de aumento de la inteligencia humana no de sustitución de la inteligencia humana la T es de trust que en inglés quiere decir confianza tenemos que poder confiar en la tecnología que utilizamos y para ello la T también es de transparencia tiene que haber transparencia con respecto a qué datos se utilizan estos sistemas cuando estás hablando con un humano y cuando estás hablando con un sistema de inteligencia artificial cómo funcionan estas redes tan complejas etcétera la E es del principio de la beneficiencia es decir maximizando el impacto positivo con sostenibilidad con diversidad con veracidad y la E también es de la necesaria inversión en educación y la N es del principio de la no maleficiencia es decir minimizando el impacto negativo con fiabilidad seguridad reproducibilidad privacidad y siempre aplicando un principio de prudencia y concluyo con estas palabras de Stephen Hawking que a mí me inspiraron aunque quizás no dijo gran cosa él dijo la inteligencia artificial seguramente será lo mejor o lo peor que le pase a la humanidad y les invito a que se unan a nuestra causa que es conseguir que sea lo mejor que nos ha pasado muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias gracias